Bienvenidos y bienvenidas a Justicia con Voz. Este es el podcast del Poder Judicial de Salta y el primero de la Justicia Argentina. Nos podés escuchar en nuestros envíos semanales en las principales redes sociales de audio, explicando el funcionamiento de juzgados y tribunales para hacer realidad el acceso a la justicia. En esta segunda temporada podrás escuchar la voz de jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas que trabajan diariamente en la justicia salteña. En los episodios anteriores de Justicia con Voz, el juez Guillermo Pereira habló sobre el juicio, cuáles son sus partes más importantes y cómo se llega a una sentencia. Así, después de celebrado el juicio penal contra una persona, los jueces determinan si es o no es culpable del delito por el que fue acusada. Si se llega a la certeza de la culpabilidad, son ellos quienes determinan el monto de la pena que le corresponde cumplir. Pero, ¿qué tienen en cuenta a la hora de decidirlo? El juez Pereira tiene esa labor a diario y en este episodio nos cuenta cómo se hace para tomar una decisión tan importante. Todos sabemos que a través de la ley principal en materia penal, que es el código penal, lo que se determina es que quien realice una conducta que está prohibida, una conducta que es dañosa hacia las otras personas, ¿qué va a pasar? Tienen que tener una sanción. Entonces, son los jueces las personas encargadas por el propio Estado, es decir, están ubicadas, están designadas a los fines de cumplir esa función, que son los que van a agarrar y van a determinar en ese proceso de juzgamiento si corresponde la sanción. Ahora bien, cada persona, según el sistema jurídico que tenemos en este momento, el sistema procesal en Salta, y con la aplicación del código penal, existen determinados elementos que al momento de poner la pena, de imponer, de determinar la cantidad de sanción, por decirlo de alguna manera más clara, en el caso, por ejemplo, del homicidio, un homicidio común, un homicidio simple, en el cual no hay situaciones agravantes, la pena está graduada entre 8 y 25 años de prisión. ¿Qué significa esto? Que, en principio, el juez va a determinar si, según las condiciones personales, la edad de la persona, las condiciones de vida, las condiciones de salud, es decir, una serie de circunstancias que están enumeradas en el código penal, la pena se va a determinar cerca del mínimo, al medio o al máximo. Pero en el caso particular de la provincia de Salta hay que tener en cuenta que nunca los jueces van a poder, nunca van a poder superar en su sanción, en la sanción que decidan, a la que pidió originalmente el fiscal. ¿Sí? Esta es una de las características propias del sistema que está vigente en este momento en la provincia de Salta, entonces eso también es importante conocerlo, es decir, el tope máximo está dado en estos casos por lo que pide el fiscal. Dentro de esos límites, más lo que suma la ley penal, es que el juez va a determinar cuánto es el monto de la pena que se va a imponer. Entonces, cuando se decidió que el hecho existió, que la persona juzgada es la responsable de ese hecho y que no hay excusas o razones para justificar lo que se hizo, entonces se produce esta sentencia que es la mediante la cual se impone la pena conforme lo establece el Código Penal. Glosario. La pena es una sanción impuesta a la persona declarada culpable de cometer una contravención o un delito. Existen diferentes tipos de penas según el delito cometido. Puede ser reclusión o prisión que se cumple dentro de un centro penitenciario o cárcel. Multa, que consiste en el pago de una suma de dinero. Ese dinero no es para la víctima del delito, sino para el Estado. Inhabilitación. Significa que al condenado se lo priva de ciertos derechos, como por ejemplo, ejercer cargos públicos, conducir automóviles, entre otros. Justicia con Voz es un podcast producido en la Dirección de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial de Salta. Podés escucharnos en YouTube, Instagram y en Facebook, y en las principales redes sociales de audio. También podés seguir nuestra cuenta en Twitter, donde semanalmente compartimos los enlaces de nuestras publicaciones.